La ciencia nos cambia la vida. Mi nombre es Nicole Madachi y tengo 14 años. Uno de los ramos que más me cuesta en el colegio es la biología. No sé, no la entiendo, me aburro, no logro concentrarme en las clases. Pero un día en la biblioteca del colegio descubrí cocodrilo. Fui a mi casa, lo bajé al computador y empecé a jugar. Y al fin pude entender lo que es una mitocondria, un ribosoma y las partes que son clave de las células.